Invitamos a escuchar la voz del Evangelio, un programa que le llevará dicha y felicidad si usted sigue las enseñanzas del Maestro de los Maestros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La voz del Evangelio con el Pastor Mario Valverde. Y díjoles, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones comenzando de Jerusalén. Envitada, me encuentro, Señor. Ayúdame hoy, yo quiero saber lo que debo hacer. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Ayer ya pasó mi Cristo y mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor. Es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. La vida del humano no es propia, es de Dios y está establecido en la palabra de Dios. Y dice que la vida del hombre es como el vapor que aparece por un poco de tiempo y deja de ser. Como la hierba que en la mañana nace, crece, en la tarde es cortada y se seca. Y termina la vida aquí y sigue la que es eterna. Así es que Dios bendiga una vez más a los que escuchan el programa radial La Voz del Evangelio. Que es uno de los programas que Dios ha permitido que a través de todo el mundo se escuche. Digo es uno de los programas porque hay muchos programas cristianos donde Dios se propone llegar hasta el corazón del hombre. Porque es el corazón, el órgano donde se reflejan todas las cosas. El susto, el gusto, el amor, el odio, todo se refleja en el corazón. Por eso es que el Señor en su palabra le dice al hombre, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Así es que con esta hermosa alabanza un día a la vez principiamos este programa una vez más este día domingo. Deseando de mi parte la bendición de Dios para cada uno de aquellos que se interesan por sí mismos, por su salvación. Y antes de que los minutos nos ganen, quiero poner a consideración de los que escuchan una porción de la palabra de Dios que está en el libro de los hechos de los apóstoles. Los hechos de los apóstoles, ahí es el libro que habla del nacimiento de la iglesia cristiana sobre la tierra y el desarrollo de la misma también. Bien, entonces vamos a considerar este pasaje que está aquí. Son algunos versos, pero quiero ponerlos a consideración porque tenemos algo, algo que explicar, algo que ver. La Biblia siempre tiene algo nuevo para el que la escucha. No es el libro que ya pasó como el periódico de ayer. Ya lo leímos, ya supimos lo que decía y lo tiramos por ahí o lo quemamos. Pero la Biblia es la palabra que habla del ayer, del presente y del futuro. Fíjate que el Señor mandó ministros a predicar el evangelio, no otra cosa. Después de ellos, también fueron llamados otros hombres, a los que quiero referirme ahora es un evangelista llamado Felipe. Un hombre que Dios usó muy maravillosamente en un pueblo que eran mitad judíos y mitad gentiles, los samaritanos. Entonces, cuando la persecución principió en la iglesia cristiana, muy contentos estaban todos, vendían sus haciendas, comían juntos, oraban juntos, en fin. Pero los que estaban fuera de Jerusalén necesitaban también la salvación. Y Dios suscitó la persecución en la iglesia y salieron, salieron los hermanos, salieron los cristianos por diferentes lugares huyendo de la persecución que contra ellos vino. Y cada uno llevaba la palabra para irla sembrando en los corazones. Entonces, dice así, Saulo asolaba la iglesia entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Saulo es quien fue después, el apóstol Pablo, antes de ser cristiano, antes de conocer a Cristo, era un enemigo acérrimo de la iglesia cristiana. Y aquí dice que entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando la palabra. Ahora, entonces Felipe, es el hombre a que nos queremos referir este día, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Esa era la predicación de Felipe, les predicaba a Cristo. Y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque no solamente hablaba el evangelio, sino confirmaba el evangelio con señales, con sanidades, hechas en los cuerpos de los enfermos. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad, un hombre mago, y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande. Al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es la gran virtud de Dios. Y le estaban atentos, porque... El mismo Simón, el mago, creyó también entonces, y bautizándose, se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito, admirado. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no habían descendido, no había descendido sobre ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y como vio Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, Dadme también a mí esa potestad, que a cualquiera que pusiera las manos encima, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. Ahí la lectura. Estoy leyendo el capítulo ocho del libro de los hechos de los apóstoles. Entonces, dije, el desarrollo de la iglesia cristiana. En el siglo XX, en el tiempo en que vivimos, la iglesia cristiana se ha convertido en muchos ramales. En muchos ramales, en muchas formas de creer, de administrar, de hacer, de predicar. Y cada uno presume ser la iglesia verdadera, ser la iglesia de Cristo. Muy bien, las iglesias grandes dicen, nosotros somos muchos, por eso somos la iglesia del Señor. Hay unos que son poquitos y dicen, nosotros somos los únicos, porque somos los santos de los últimos días. Y nosotros no convivimos con nadie, solamente nos circunscribimos al radio de acción donde vivimos. Y nosotros somos la iglesia de Dios. Deja decirte una cosa. El Señor nos saca de esos apuros tan grandes para nosotros, y Él dice en Mateo 7.20, el árbol por su fruto es conocido. Ahí se acaban los problemas. ¿Por qué? Porque el que es cristiano, sirve a Dios en su interior y en su exterior también. Así es que la cárcel está llena de cristianos. Todos los que están ahí son cristianos. Creen en Dios, son cristianos, llevan por ahí una cruz pegada en el pecho, llevan por ahí alguna cosa que simboliza que son cristianos. Pero ahora, dime, ¿por qué están ahí? ¿Por cristianos? No, no están en la cárcel por cristianos. No, están por homicidas, están por drogadictos, están por diferentes cosas por las cuales han quebrantado la ley. Pero no por cristianos, entonces, repito el texto, dijo el Señor Jesús, el árbol por su fruto se conoce. Es muy sencillo eso. Así es que cuando empezó la persecución en Jerusalén, Felipe, junto con su familia, tomó camino para Samaria y llevaba con él algo. No llevaba riquezas terrenas, no llevaba muchos enseres por ahí, pero llevaba a Cristo. Y cuando llegó a Samaria, empezó a predicar el nombre de Jesucristo, el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y cuando oyeron el evangelio de Jesucristo, dice entonces que se bautizaban hombres y mujeres. Porque el evangelio completo no es solamente predicar a Cristo, que el hombre crea en él. Esa es una parte, es la primer parte, pero no es todo. Cristo no vino a ayudarnos a salvar. Él no es un ayudador. Él es un salvador que vino a salvarnos. Y el evangelio completo es este, que se predique el evangelio a las gentes. Y cuando obre Dios un arrepentimiento genuino en el corazón y entienden que son pecadores y necesitan al salvador Jesucristo, entonces se bautizan en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Eso es lo que predicó Felipe ahí en Samaria. Pero déjame decirte, ahí en Samaria estaba un hombre mago, un mágico. De esos que trabajan en los circos, que en un sombrero sacan una pañoleta de donde no había nada y de esa pañoleta vuelan palomas y cuantas cosas. Y ahí tiene a todos embelezados, apantallados con lo que hace. ¿Por qué? El diablo hace milagros. El diablo hace señales. El diablo hace maravillas también. Pero no hace maravillas para salvación del alma. No, es para entretener la gente. Y cuando Simón el mago oyó a Felipe, que tenía una campaña de evangelismo y predicaba con autoridad el nombre de Jesucristo y veía las señales que hacía, los enfermos eran sanados. Los demonios salían de los cuerpos. Y aquella persona era libre porque el Señor sana los cuerpos. Reprende los demonios, que son los que turban el alma y el corazón. Y hasta el tiempo presente, el Señor lo sigue haciendo. Y cuando en la iglesia oramos por los enfermos y sanan los enfermos, los que están endemoniados son libres. Entonces el diablo se encarga de decir lo contrario. Y dice, es porque ahí son brujos. Es porque son malabaristas ahí. Ahí son hechiceros en la iglesia. Ahí emocionan a la gente. Pero no es cierto. ¡Ah, diablo mentiroso! ¿Sabes qué dijeron del Señor Jesús? Cuando el Señor sanó a los enfermos, dijeron, es que por Belzebú, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Pero el Señor le dijo, oigan, si yo echo fuera los demonios por Belzebú, entonces el reino del diablo está dividido. Porque si el diablo, que es el demonio, echa fuera los demonios, el diablo es mentiroso y su reino está dividido. Entonces dijo el Señor, no he hecho yo los demonios por Belzebú, sino con el poder de Dios, he hecho fuera los demonios. Sí. Entonces, en el tiempo presente siguen diciendo lo mismo. Ahí en la iglesia, ahí en la iglesia de los evangélicos, en la iglesia de los aleluyas, ahí son brujos porque sanan. Y es por medio de la brujería. No, Señor, no estamos dándole lavado de cerebro a nadie, ni frotando con huevos cocidos a ninguno tampoco, ni haciéndoles una limpieza. No, Señor, solamente invocando el nombre de Jesucristo es como son enfermos los... son sanados, perdón, los que están enfermos. ¿Por qué? Porque el evangelio de Cristo tiene poder. En los magazines por ahí salen ocasiones que hay vida después de la muerte. Vida después de la muerte. Dan testimonio a algunos que murieron por ahí y resucitaron y dan testimonio que hay vida después de la muerte. Pues, ¿qué nuevas se las traen? La Biblia hace mucho tiempo que dice que hay vida después de la muerte. El Señor Jesucristo, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es la verdad. Aunque esté muerto, vivirá aquel que cree en Jesucristo y que vive para servirle a Él. Bien, entonces, ¿por qué? Después de la muerte hay vida. La vida que Cristo da, ¿qué necesidad tiene el hombre de que se le ayude con oraciones, con rezos, con dinero, para que tenga vida? ¿No? Pero, déjame decirte algo y tú sabes que es cierto. Cuando una persona muere, mira, la tienda donde compraba ropa, perdió ese cliente porque ya se le murió. Ahí donde compraba la provisión, en la Lucky Store, en la Navhill, en la... en la... en otra tienda, ya perdió un cliente porque esa persona ya se murió. Ahí donde echaba gasolina a su carro, también ya no va a echar gasolina porque ya el carro se quedó estacionado, ya su dueño se murió. Pero entonces, hay quienes han dicho, religiosamente, que esa persona que murió, está en un lugar donde necesita que se ore por Él, que se rece por Él, que se pague dinero por Él, para que salga de ahí y vaya a la gloria con el Señor. Bien sabe el psicólogo, bien sabe el que usa la psicología, que la gente ignora la palabra de Dios y la salvación gratuita que Cristo ofrece no se acepta. Pero cuando dice que la puede comprar, entonces sí trata de comprarla. Miente el hombre, miente, porque es una doctrina del diablo, diabólica. Nadie puede redimir en sí a su hermano, ni pagarle a Dios su rescate tampoco. Cuando Simón el mago vio a Felipe, que en el nombre de Jesucristo se sujetaban los demonios, que las personas eran bautizadas en el nombre de Jesucristo. Y cuando vinieron los apóstoles, Pedro y Juan, porque a ellos los enviaron de Jerusalén, no era Pedro el que enviaba, no era Pedro el príncipe que ordenaba. No, a él le ordenaron y a Juan también que viniera a Samaria para que orara por los hermanos que habían sido bautizados en el nombre de Jesús, para que oraran por ellos y recibieran el Espíritu Santo. Y vinieron y oraron por los hermanos y fueron llenos del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas, siendo llenos de la virtud de Dios. Y Simón el mago mirando, mirando todo eso, para él era extraño todo eso, pero entendió que era un poder de lo alto, poder que él no tenía, poder que él no tenía porque él hacía las cosas con engaño. Sí, y cuando vio a los apóstoles orar por los hermanos y recibieron el Espíritu Santo, él también le dijo lo que ya leímos, les dijo, denme también a mí esa potestad que a cualquiera que pusiera las manos encima reciba el Espíritu Santo. Ah, pensaba Simón que también podía comprar lo celestial, lo divino, con dinero que lejos estaba. Cuando Pedro lo oyó decir eso, entonces le dijo, no tienes tu parte ni suerte en este negocio porque tu corazón no es recto delante de Dios. Dios, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega Dios, quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ah, qué reprensión tan fuerte, hermanos, amigos míos, ¿por qué? Porque Simón quería comprar lo divino con dinero, no vas a comprar ni vas a salvar al que ya se fue, el que se fue ya, el que murió está en las manos de Dios y la vida es eterna, sea con Cristo el Señor o sea también en el lago de fuego. Pero nadie puede redimir a su hermano y sacarlo de ahí, ahorita es el tiempo en que el hombre puede aceptar a Cristo y tener vida después de la muerte. Sí, amén, porque el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si el hombre está perdido, déjame decirte unas buenas nuevas, tienes una oportunidad muy grande, una oportunidad muy grande y es la salvación que el Señor te ofrece. Dios te bendiga, aquí estamos en el 16 San Juan Road, aquí estamos a las órdenes, ¿estás enfermo? Ven para orar al Señor por ti. La palabra de Dios dice, estas señales seguirán a los que creyeran en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Oye, si es promesa de Dios, ¿por qué no pruebas a Dios? Prueba a Cristo, prueba al Señor, para que Él te dé testimonio que lo que está escrito es cierto y es para ti, es para ti mi amigo. Al rato está la persona enferma, ahí pones su confianza en el doctor, en la píldora, en la inyección, en esto y aquello, pero no levanta sus ojos a Dios, levanta tus ojos al Señor, trae tu enfermo a la iglesia y pon tu fe en Jesucristo, y Él es poderoso para sanarte. Así es que te invito, te invito, aquí estamos los días domingos a las 10.30 de la mañana en la doctrina en la clase dominical y en la tarde a las 5, aquí estamos también para ayudar espiritualmente a cada uno de aquellos que buscan la salvación de su alma. Dios te bendiga, sea contigo en todo y te esperamos este día domingo. Dios te bendiga, sea contigo en todo y te esperamos este día domingo. Dios te bendiga, sea contigo en todo y te esperamos este día domingo. De la paz del juicio y la condenación, hasta saber lo que es sentir la salvación de un Dios que es real. No sé si lo has probado. 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 No sé si lo has probado.